Bueno muchachos, aquí estamos para hacer la misión de temporada esta Personaje, ah bueno, eso que ahora pone ahí todo, pero bueno Estamos aquí para hacer la misión esta de temporada de, para buscarlo Bueno, primera partida, por cierto, que juego en este mapa y todo La verdad que el mapa se ve bastante bueno y esta temporada la verdad que También se ve bastante bueno la primera partida que juego, pero Es como para hacer misiones, así que eso es jugar un poco, entre comillas, ¿no? La verdad que, ahora esperemos dispositivo, vale Supuestamente es aquí Veamos cómo es esto, exactamente porque tampoco tengo mucha idea Apenas estoy viendo cómo es todo esto, sé que es un poco tarde, igual que lo subo Porque eso ya salió hace ratito Mira, aquí está el dispositivo, literalmente enfrente de esa puerta, enfrente de este bot Que no sé si es bueno o malo, si le disparo la verdad, pero bueno La cosa es de que está aquí, volvieron los snipers esos, bueno, sniper De cazador, a ver cómo dispara, ah bueno, increíble Bueno y pues simplemente era eso y ya está, el recoger dispositivos Y ya está, el recoger dispositivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!